Resaltamos el buen diálogo en esta reunión. Lo agradecemos a todos y muy especialmente al doctor Humberto de la Caña. Segundo, resaltamos la circunstancia positiva para el país de que ese estatus de no violencia con la FARC se hubiera extendido hasta el 31 de diciembre. Eso nos parece bueno, porque siquiera no se le suma esa preocupación a un país que tiene que tener una inmensa preocupación con la criminalidad que gira alrededor de 200 mil hectáreas de coca. Tercero, el doctor Oscar Iván Zuluaga insistió en la necesidad de tener una metodología ordenada que permita ir buscando opciones que permitan un acuerdo final en cada uno de los cinco capítulos. Cuarto, insistimos nosotros que para las Fuerzas Armadas de la Patria, para los integrantes que están en la cárcel o con riesgos, aceptamos el acuerdo que más garantía de libertad les dé y una segunda garantía, la posibilidad de que busquen recuperar la obra. Y en cuanto al tema de la sanción, que no sea la más inadecuada a los mayores responsables de delitos atroces, nosotros estuvimos diciendo, miren, lo que habíamos dicho en el Congreso, colonias agrícolas o zonas de concentración, incluso se habló también de la posibilidad de que esa reclusión con condiciones penitenciarias sea en el Estado. Y le decimos a los colombianos que tenemos toda la disposición, como lo dijimos en la campaña, dijimos, si gana el no, ¿qué hará? ¿Qué harán? Nos preguntaban los colombianos y dijimos, trabajar para que se modifiquen los acuerdos. ¿Cuál debería ser el orte de modificación? En nombre de la paz, darle protección a la FARC. Y en nombre de la democracia, que es la garantía de la paz sostenible, evitar que los acuerdos vulneren los valores democráticos. Gracias, estimados comunicadores. Se ha discutido mucho, no nos trajeron un comentario de respuesta a nuestras actuaciones. Yo tengo que decir eso, pero tengo que decir que esta discusión fue buena, constructiva, y agradecimos mucho, especialmente al doctor Humberto de la Calle. Y mire, para hacer reconocimientos, voy a hacer un reconocimiento, me atrevo a hacerlo. El doctor Riscano, presidente del Senado, dijo que no estaba de acuerdo, que le hicieran la trampa al país de inventarse motivos para un nuevo plebiscito. Eso ayuda mucho. ¿Qué opinas de la programa del social fuego bilateral? Ya lo que te dije, que lo celebramos. Ayuda mucho. Senado, precisamente ese punto de la justicia transicional que ha hecho. Hablamos mucho del tema, queridos amigos. Esperemos a ver el doctor de la calle que nos crea.